El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Cordial saludo a todos nuestros televidentes, hoy es un programa más de Paso a Paso, bienvenidos todos atentos, póngale volumen al televisor, pónganse cómodos en su asiento, porque hoy tendremos un programa más de este camino, de la mano de Tejiendo Hogares, por la paternidad y la crianza de nuestros pequeñitos. Bueno, ¿y qué más? Hola Leo, bien, contentos aquí de nuevo acompañándonos, porque esa es mejor la palabra, una tarde más aquí en Paso a Paso para hablar hoy de los dientes. ¿De los dientes? ¿Usted ha lactado tanto que cree que a su hijo le van a dar los dientes de leche materna? Sí, señor. ¿Su hijo de un año ya está pava frascos con los dientes? Sí, señor. ¿No tiene ni idea, según el Dow Jones, la bolsa de Wall Street, el precio del petróleo, el precio del dólar, cuánto está dando el ratón Pérez por un diente de leche bajo el almohadro? Hoy es el programa para salirte de todas esas dudas y otras, mucho más importante. Es un tema muy pedido entre nuestros televidentes, claro, porque cada vez tenemos más nuevos adeptos, más seguidores, niños nuevos, dientes nuevos. Sí, cada vez le salen los dientes más rápidos. Sí, dientes caídos. También. Sí, será eso. Bueno, en todo caso, hoy hablaremos de los dientes y todo lo que tiene que ver con el cuidado de los mismos, el proceso de dentición, qué tan normal es que les salgan temprano, qué tanto se pueden demorar, cuándo ir al odontólogo por primera vez, en fin, muchas dudas que uno como mamá primeriza y a veces secundiza, se le olvida y vuelve a ser primeriza. Sí. Y bueno, volvemos a tener las mismas dudas, así que bienvenidos. Dos seis ocho sesenta treinta y tres para sus inquietudes, para que nos compartan sus experiencias, todas las preguntas acerca de la dentición de nuestros niños, cómo lavarlos, con qué lavarlos, con qué no lavarlos, tantas cosas alrededor de este tema. Invitados todos a participar. Dos seis ocho sesenta treinta y tres. ¿Cómo le ha ido usted con ese tema y sus hijos? Bien. ¿Sí? Bien. Siempre hay momentos en los que es difícil lavarle los dientes, pero yo creo que hay que ser creativo, hay que saber también tener como en el lugar adecuado las cosas de aseo de ellos. Tengo preguntas, por ejemplo, con el tema del uso del lenguaje bucal en los niños, las gotas reveladoras, qué tanto, la seda dental, la seda dental es para limpiarle los dientes o solamente para arrancarles el que tiene flojo. No sé, vamos a ver, hay que aprender mucho hoy. Sí, creatividad, yo creo que lo más importante a la hora de dar esa batalla con los dientes es que puede convertirse de otra manera en un momento agradable, pero es que le da pereza a uno como adulto. Sí, sí, sí. ¿Usted cumple con las tres veces diarias de lavarle los dientes? Sí, sí, sí. ¿Honestamente? Sí, honestamente sí. ¿Sí? Sí, sobre todo, sí, porque además hace poco tuve una ortodoncia, entonces le toca a uno obligatoriamente volver a ser muy juicioso. Es más, eso me ha servido hasta para adelgazar, no se nota mucho, pero sí, porque uno con tanto aparato y tanta callalá pereza comer, no más por no lavarse. Bueno, pues el cuidado de los dientes siempre es una cosa que requiere cuidado y hoy vamos a aprender cómo se hace. En la época nuestra, nuestra juventud. Ay, tan viejita, es la suya, es la suya, es la nuestra. No, sí, a usted quizá ya no le tocó. No, no, yo soy muchacho. Había una canción que sonaba todas las noches en las pantallas del televisor y familia que se respetara acostaba a los niños con esa canción. Es hora ya de acostarse, esa. Claro, y todos los niños la escuchaban y no había que pelear, ellos se iban solitos a dormir, no entiendo por qué desapareció de las pantallas del televisor. Pero hay como una versión renovada, pero no tan efectiva, como no tan pegajosa. Hay una versión, sí, que no es tan efectiva, eso le han dado mil vueltas y mil cambios, pero esta, esta, la original, sigue funcionando. Yo a veces se las canto todavía a mis hijos, así ellos no la conozcan y funciona. Aquí está. Recordémosla. Y uno salía como un borreguito de la cama de los papás a lavarse los dientes, a dormirse y caía profundo. Eso sonaba a las ocho en punto de la noche, ¿cierto? A las ocho en punto de la noche sonaba. Exactamente, cuando en aquella época iban a empezar las novelas buenas, ¿cierto? Sí, la programación para adultos. Entonces, ya eso no era para niños, programación para adultos, y a uno con esa canción lo mandaban a dormir y se le ahorraban un buen trabajo a los papás, y ahora que no está, hay otras, hay otras versiones. Ahorita vamos a ver otra que a mí me funciona muy bien, la canto, ya la interioricé, ya ellos se la saben y responden al canto, y bueno, va bien esto de la creatividad a la hora de lavar los dientes, pero para que no le demos más vueltas al tema, vámonos de una vez con nuestra vida real, hoy en Paso a Paso. Nos acompaña hoy en nuestro set Diana Palacios, ella es mamá de María del Mar Vélez, de 11 años, y de Amelia Vélez. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué edades tienen tus hijas? 11 y 8. Y 8, ya grandecita, ahí es donde más se empieza a preocupar uno por los dientes, creo yo, chiquitos es más como tema de aseo, de ver que le estén saliendo parejitos o no. No estaría yo tan segura, porque quizás si se descubre o se detecta algún problema desde chiquiticos, pues sea más fácil como de tratar. Prevenir y enfrentar, sí. Por ejemplo, en este caso, que nos cuente la historia de qué ha pasado con su hija mayor, por ejemplo. Pues quisiéramos aquí tener a una mamá hablando de una dentición perfecta, pero realmente los dientes para muchas se convierten en un problema. Infortunadamente, porque pues yo no sé si es cuestión genética o eso que es lo que pasa, pero a uno no le nacen los dientes así. Sí, aparatos que tuve yo en esta boca. Entonces, bueno, hay que contarla cómo es esta sección, la vida real. Claro. Bueno, yo tengo las dos niñas, ambas son con unas denticiones totalmente diferentes. Con María del Mar, cuando le empezaron a nacer los dientecitos y le empezaron a crecer, no eran dientes muy grandes y en la parte superior veíamos que eran muy separados. Y pues yo siempre he sido como muy juiciosa con el tema de la odontología y la llevaba periódicamente pues a que la revisaran, pero como apenas le estaban naciendo, pues había que esperar. Periodóncísticamente. Sí, entonces ya cuando ya salieron como todos los dientes de la parte superior, notábamos que le faltaban dos dientecitos y empezamos pues a hacerle como todo el proceso de radiografías y efectivamente genéticamente sus dientes no estaban. Al parecer pues es un tema de herencia. Ni afuera ni adentro, ni venían en camino, ni se habían encargado, nada, no existían. Y ahí habían un antecedente familiar. Sí, sí, al parecer es un antecedente por el lado del papá. Tu papá. Sí, entonces ya ahí empezamos como todo el proceso, no le podían colocar aparatico hasta que no le saliera pues como la totalidad de lo que realmente iba a tener en la parte superior. Eso a qué edad lo detectaron. Ella va a cumplir 11, hace dos años, ya fue cuando empezó como su proceso pues con su aparato. Entonces, ¿qué pasaba? Los dientes eran supremamente separados, tan separados que le cabía, se metía el dedito y le cabía. Y obviamente pues ella tan chiquita no le daba pena, pues ella era relajada. Pero sí empezamos a notar que con la lengua empujaba los dientes para adelante, entonces los dientes eran saliditos y fuera de eso muy separados. Ya le colocaron el aparato y este aparato lo que hizo fue empezarlos a juntar y igual como esos salambritos le disimulan pues como su... Pues y yo pienso que también a esa edad son separados, son montados, pues entonces ellas en esa edad como que no les importa tanto. Y ya empezamos el proceso, ya dos años es súper juiciosa con el aparato, o sea se lo coloca todo el tiempo, se lo quita solo para comer. Y hemos visto un proceso en que... ¿Cómo leo? En que... Sí, sí, es muy juiciosa. Hemos visto que los dientes obviamente se le han juntado más y la idea es que... Bueno, yo no sé como los nombres, la idea es que estos de acá se vayan corriendo para podérselos juntar, pero pues ya es un hecho que a mí María del Mar cuando tenga 21 años le deben hacer un implante porque esos dientes pues no vienen. Ay, me hace recordar que no sé cómo se... Cuando dice que no sé cómo se dicen, cuando uno va a la cita a odontología uno se imagina lo peor cuando empiezan a hablar entre la odontóloga y la asistente, ¿no? Posterior si son 4, el 8, el 8, el 5, el 6, el 4, el 8 y uno, Dios mío, ¿qué me estará pasando en esta boca? Vamos a la línea, hay llamada. Está Ángela, mamá de Valeria y Juan Manuel. Bienvenida Ángela, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿muy bien ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Cómo te ha ido a ti Ángela con el tema de los dientes? Pues con Valeria es muy relativo, porque con Valeria a los cuatro meses le salieron los dos dientes de abajo. Entonces decían que no, que le iba a tener unos dientes muy feos, porque igual pues como dice la que está en este momento ahí, que los dos de arriba están súper separados, pero a medida que los demás le fueron saliendo, ellos mismos se encargaron de írselos corriendo. Yo también soy muy de que cada seis meses las llevo a ontología. A Juan Manuel, si no, pues él tiene seis meses y a él si no se le ve pues ni la sombra. Entonces mire que pues como muy relativo no todo es igual, con ellos dos no es igual nada. Y bien decía Diana. Quiero saber también ahorita pues como con la esperta de mirar en qué tiempo, hasta qué tiempo más o menos sería como el proceso de que le nazcan los dientes a él. Claro que sí, de todas esas dudas vamos a salir ahorita, bien decía Diana que con sus dos hijas también ha sido muy distinto el proceso. Sí, no, con Amelia tiene sus dientes perfectos, pues como en su, o sea no, por el momento no hay que hacerle absolutamente nada. Es muy relativo, los niños sacan los dientes y las uñas de edad distintas y por cosas diferentes. Y voy a hacer una pregunta a Diana. Diana, ¿tuvo alguna implicación en el tema del desarrollo del lenguaje, del habla de la niña o simplemente fue un tema de salud oral sin ningún problema? Salud oral, porque María del Mar pues desde antes del año ya parecía una lora, entonces eso realmente no ha afectado pues como nada. Igual es un tema más yo creo pues estéticamente es que se nota, pero ella pues con su boquita obviamente cerrada o con su aparatico no es como una cosa tan notoria. Y obviamente cuando no tiene el aparato la gente sí le pregunta a usted, no, usted no tiene dientes, apenas se está mudando, pues porque si preguntan eso, pero ella es relajada, pues ella no... Yo quería preguntar por eso, porque digamos esto se detectó hace dos años, es decir que ella había mudado. Sí. Antes de mudar no había ningún problema. No, sí, o sea es de que cuando a ella le empezaron a hacer pues como te digo, siempre ha sido como muy regular con el tema de odontología. Y cuando ya le nacieron como todas las piecitas en la boquita fue cuando ya empezamos a notar que los dientes eran demasiado separados. Ya fue cuando hicieron su primera radiografía, pues eso te hablo, realmente la dentición de ella sí ha sido muy lenta. O sea, a María del Mar le empezaron a hacer los dientes al año, fue cuando ya le salieron sus dientes, inclusive le salieron cuatro al mismo tiempo, los dos grandes de arriba y los dos de abajo. Y a partir de ahí fue cuando ya empezamos que le iban creciendo, pero con una dentición demorada, 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 demorada. O sea, ya posteriormente que había que esperar que le salieran otras muelitas y otros dientes que fueran como complementando como su dentición, fue que se empezó como todo el proceso ya de ortopedia en la parte superior, porque en la parte de abajo no tiene ningún problema, tiene las piezas completas. En la radiografía se detecta que viene absolutamente todo. De hecho, hay una de las muelas de los seis años que tampoco viene en la parte de arriba, o sea, que realmente ella tiene ausencia de tres piezas dentales en la parte superior. Y esa muela hace falta porque dentro de su proceso para poderle organizar los dientes que estén más juntos, pues no está. Entonces, hace falta pues como dentro del proceso. La famosa muela de los seis años, me acuerdo yo, ¡ay! le salió la de los seis. Pues sí, mira que tiene once y apenas tiene uno. Bueno, ya que dices que, haciendo memoria, cuando le salieron sus primeros dientes, le salieron cuatro juntos, eso fueron noches sin dormir, fiebre, malestar, maluquera, porque de eso vamos a hablar ahorita también. Sí, 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 eso fue tenaz porque bien pequeñita y con cuatro dientes al mismo tiempo, o sea, le brotaron los cuatro al mismo tiempo, pero con esas encías así era desesperante, fiebre, indisposición. ¿Rascancias? ¿Usaste rascancias? Sí, de todo, lo que encontráramos, ella ni se hallaba, ya yo creo que le provocaba coger a veces hasta papel de lija que pesaba. Esa será pregunta, uy, qué rico una rascada con un papel de lija, cuando uno tiene muchas ganas de rascar. Muy bueno, porque le salen puliditos de una vez, parejitos, ya viene lijado. No, que esa será pregunta obligada ahora para nuestra experta, porque últimamente ha habido muchos comentarios, incluso de pediatras que han venido al programa y lo hemos hablado extra cámara, que no están necesariamente asociados esos episodios de fiebre a la salida de los dientes, pero lo que uno ve en la vida real es todo lo contrario, es decir, no sé, por lo menos a mí sí me ha pasado, le sale un diente, fiebre, o más bien fiebre y después va uno a ver y es que le estaba saliendo el diente, porque uno primero no tiene ni idea de qué les pasa. Entonces, bueno, vamos a desmentirlo, a ratificarlo en minutos con nuestra experta, vamos a la línea. Sí, porque ahí está Gloria pendiente, mamá de Ronald. Gloria, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Gloria. ¿Qué edad tiene Ronald? Ronald tiene 11 años. 11 ya, bueno, ¿y cómo te fue con la dentición? No, a mí me fue muy bien, pues digo me fue porque yo pensé que a él ya se le habían mudado todos los dientes, porque como es normal, de los 4 a los 7 años más o menos se le cayeron los dientecitos y entonces todo el cuento pues de el ratón, de los dientes y todo eso. Pero ahora después de que cumplió los 11 años, a cada ratito me dice, mami, tengo una muela floja, mami, se me está cayendo un colmillo, mami, se me aflojó otro aquí abajo. Entonces mi duda es, ¿hasta cuándo es normal que a los niños se les caigan los dientes? ¿Hasta qué momento uno puede esperar sin preocuparse que ellos muden los dientes o las muelas? Perfecto, está muy buena la duda, ahí está Leo tomando nota. Muchísimas gracias por participar, Leo preguntaba cómo le ha ido, tiene 11, uy no, yo recuerdo que a mí me terminó de ir con esos dientes como a los 20, 21. A mí no me ha terminado de ir, a mí no me ha terminado de ir. Imagínese, sí, bueno, el tema de las cordales, eso es bien complejo. Me acordé de las cordales y me acabaron las 4 en la misma cita. Yo, no, no es que no hemos terminado de evolucionar muchos de nosotros y el tema de los dientes es bien complejo, eso como que no parara. Yo fui una de esas pacientes que endosaban, ay no, yo no la atiendo, vaya a donde otra, ay no, ay no mamá, le decían a mi mamá, ay no, llévela de esa porque es que eso está muy complejo. Yo tenía los dientes en un reguero y por eso les digo que he pasado por cuanto aparato ha existido, en mi boca los he tenido todos. Ella, qué tan juiciosa es con el cuidado de sus retenedores, así es que se les llama, porque ahí yo sufría y los botaba y llegaba a la casa y eso era una pela, regaño, eso es muy orgulloso, no está muy chiquito para cuidar retenedores. Ella es súper juiciosa, pues de verdad que me descresta porque ella es muy desordenadita y con el aparato particularmente es súper, súper juiciosa. No se han perdido en una servilleta en un restaurante. Uno ya votó uno, muy como muy a la semana del estren que estaba feliz pues mostrándole a todo el mundo, el aparato lo votó en el colegio. Pero ya con este segundo, este ha sido y ella le dijo a la doctora cómo lo quería, entonces es morado con Mireya, pues ella, sí, niña finalmente. Pero es que eso al principio es una emoción muy grande, uno tener retenedor y uno chicanea, de hecho tuve yo una primita que le estaba pidiendo al niño, Jesús, un retenedor. Y eso puso a voltear a los papás. Pero bueno, hoy es nuestro tema, muchas dudas, desde que nacen, cómo se da el proceso. Adiana, muchas gracias por contarnos de este caso específico que gracias a Dios va como bien encaminado por una mamá juiciosa que la llevó a temprana edad, odontopediatra, que ha acudido periódicamente a sus revisiones, a sus citas y ha estado pendiente de la dentición de sus hijos, que son cosas ya que se salen de la mano, que es la genética, que nació sin eso y no sabemos por qué. Y que hoy afortunadamente la ciencia va bien avanzada como para que haya algo que hacer más adelante cuando ya termine todo su proceso de crecimiento, es que han dicho los médicos. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir nuestra historia. Nos vamos a ir a una pausa con... Grandes citas pequeñitas. A propósito, muy a propósito del tema, el terror de los niños no solo es ir al odontólogo. Vean esta grandecita, ya volvemos. Grandes citas pequeñitas, como la de Samuel, que le dijo, mamá, jamás quiero cumplir siete años. ¿Por qué, mi amor? Porque no quiero que se me caigan los dientes. Samuel de tres años, algunos le tienen pánico a esto y es nuestra misión también hacerles entender que esto es algo natural y normal. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 La voz de los oyentes. ¿Qué es un antógolo? La primera palabra que uno es capaz de decir bien, yo creo. Claro, yo estoy clarísimo que es, pero no como se dice. Como a todos, a todos nos ha pasado. Vamos por donde es. Ahí están ellos, soltando la lengua. Seguimos hablando en Paso a Paso de Entición y tantas preguntas necesitan la voz de un experto que llega ya a Paso a Paso, nuestra experta el día de hoy. Lizeth Paola Salazar, odontopediatra. Lizeth, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá. Que volvió, además, sé que muchos no se acuerdan, pero estuvo con nosotros anteriormente como vida real. En la primera temporada. Sí, como vida real de la lactancia como factor protector del cáncer de mama. Ella tuvo cáncer de mama. Miren, como está bien. Ahora me dijo, mira cómo estoy de peluda, súper orgullosa, ¿cómo va? Súper aliviada. Súper bien, súper aliviada. El bebé súper aliviado. Ay, qué bueno. Y ya ejerciendo. Sí. La pasión y la profesión de la odontopediatría. Pelando el diente por todo. Yo ya he venido como experta para sacarnos de todas estas dudas. Empecemos por el principio. Un niño nace hueco. Sí. De principio a fin. Sí. Hay niños que nacen con dientes. ¿Cómo se da este proceso? A ver, el desarrollo de la dentición, Moni, es muy individual. ¿Cierto? Realmente nosotros tenemos como unos promedios de edades en los que nos vagamos como para esperar que algunos eventos sucedan. Los eventos sucedan. Pero realmente el hecho de que un paciente no esté en alguno de esos promedios no significa que tenga pues una alteración. Cuando nosotros hablamos en términos de lo que es más normal, los bebés, como tú lo dices, nacen sin dientes, pero de hecho hay bebés que nacen con dientes, se llaman dientes no natales y requieren un tratamiento específico dependiendo de la condición que presenten los dientes en ese momento. Pero en términos generales, el bebé nace sin dientes y en promedio entre los 6 a los 8 años se están erupcionando los primeros dientes que generalmente son los incisivos centrales de abajo. Y este proceso puede ir, es decir, completarse la dentición decidua completa, o sea los dientes de leche, todos, estar en boca más o menos hasta los 3 años se demoran, más o menos. Pero que le salga, por ejemplo, el primer diente, que fue una de las preguntas que veíamos ahorita, se puede demorar incluso hasta los 15 meses, sin ningún problema. Se puede demorar hasta los 15 meses y salen, como preguntaba Gloria, hasta los 6? No. Y salen los dientes de leche, terminan de salir todos completos hasta los 3 años. ¿Hasta cuándo es normal que crezcan? Preguntaba Gloria. Hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Los de leche. ¿Qué se entiende por los dientes de leche? Es la primera dentición que tenemos. ¿Qué cuántos son? Son 20. Ok. Son 20 dientes. Y de ahí, luego, detrás del último, la última muelita de leche, sale el primer diente, que es el de los 6 años. La muela de los 6 años. La muela de los 6 años. Sí, la famosa muela de los 6 años. Exactamente. O sea, de ahí para atrás salen los molares permanentes. Hasta los 8, más o menos. No, porque el último molar permanente es la cordal, que sale a los 15, 17. Claro, porque aquí pensando, 20 dientes de leche por dos niños. Ah, ese ratón, Pérez, le va a tocar hacer un préstamo, mejor dicho. 20 dientes de leche. 20 dientes de leche. Esos dientes de leche son los que se van a caer y van a salir unos permanentes. Todos. Los 20 se caen. Sí, señor. Oh, my God. Yo no tenía ese dato registrado, que uno mudaba 20 dientes. Lo que pasa es que uno muchas veces no lo alcanza a recuperar todo. Hay unos que los tragan, otros que les pierden, pero 20. Hay síntomas que puedan alertar a los papás sobre ese proceso de caída de los dientes de leche, no sé cómo se llama técnicamente, de mudar los dientes, como que sepamos que eso está próximo a pasar y podamos alertarlos. Pues, morning bay, realmente el signo más claro es, literal, se empiezan a aflojar. O sea, el paciente empieza a sentir el diente flojo. Y empiezan con la lengua. Exactamente. O sea, el colo en pie. Entonces ya sabemos que efectivamente se van a caer los dientes de leche, perfecto. Lo que pasa es que para solucionar también otra de las preguntas de ahorita, ellos se caen en dos momentos, ¿cierto? Exacto. Acuérdate, se terminan de erupcionar hasta los tres años. De ahí los chiquis no tienen cambios hasta que llegan más o menos en promedio los seis años. No importa que no sean los seis, pueden ser algunos cinco y medio, algunos siete, siete y medio, que van a empezar la caída de los dientes, ¿cierto? Entonces, primero se caen los del frente, arriba y abajo, que son los incisivos, ¿sí? Entonces tú los tienes, que eso es lo que nosotros llamamos una dentición mixta, o sea, tienes al mismo tiempo dientes de leche y dientes permanentes. Tienes los incisivos arriba permanentes y abajo también los primeros molares, la molita de los seis años y ya, esos son permanentes. Pero caninos y molares siguen siendo de leche. Entonces, eso sucede más o menos a los seis, siete años y luego no hay cambios. Y ya al final, más o menos a los nueve, diez años, empiezan a caerse los posteriores. Entonces, por eso es que a los once, doce, empiezan a caerse las molitas y por eso es que a la amiga que nos estaba llamando ahorita, le llama la atención, como apenas se está mudando, absolutamente normal. Normal, no tiene por qué preocuparse. No tiene por qué preocuparse porque está haciendo el recambio de la dentición. Y qué tanto hay que quedar, esos dientes se caen solitos, que ellos jueguen con la lengua, se los afloje, porque yo conozco unos abuelitos expertos en enlazar y arrancar dientes. Pegarlos de la puerta, así es un método. No, aparrarlos del carro, ellos la van a el carro, para que salgan, eso no quiere salir. ¿Qué tan bueno es forzar eso? Hay que dejarlo, caer la lengua sordo. Porque están los dos extremos, uno como nuestra grandecita pequeñita que no quieren por nada al mundo que se les caiga los dientes y los otros que son felices pelando el mueco y arrancando y chicaneando con los dientes. Bemoni, la verdad es que si un diente de leche se cae jalándolo con un hilo dental, es porque ya se iba a caer mañana comiéndose una manzana. O sea, eso no va a ser la diferencia. Realmente, si está en ese momento, es porque ya se reabsorbió toda la raíz, ya el permanente está ahí, ya es su momento de caerse. Ahora, ¿es mejor arrancarlo antes de que se lo trague dormido? ¿Pasa? Pasa, pasa, pues, pero uno no se hace la diferencia realmente. Oye, lo tragan el plomo porque llegan a la boca del estómago y ustedes también le quedan bien. Vamos bien a la línea, está Daniela, mamá de Maximiliano de la línea. Daniela, gracias por esperarnos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido con Maximiliano? ¿Qué edad tiene Maximiliano? Bueno, Maxi tiene dos años y medio. Sí. Cuando Maxi nació contemporáneo, nació también una primita de él que nació con un diente. Y una amiguita de la universidad tuvo una niña y a los poquitos meses, Isabel la tenía todos, pues, muchos dientes y Maxi nada. Hasta el sol de hoy, Maxi tiene arriba cuatro o seis dientes y abajo cuatro, seis dientes también. Poquitos y entonces se le ven mucho los espacios. Por ahí le está saliendo un colmillito, pero hace años. Entonces, pues, ya iba a preguntar que hasta qué edad podía durar, pues, la salida de los dientes. Ya me di cuenta que hasta los tres. Entonces, por ese lado cero preocupación. Hace por ahí medio año, Maximiliano corriendo mucho, se cayó y se reventó el diente, el de adelante. Entonces, lo llevé donde el odontólogo y el odontólogo me dijo que era un proceso muy maluco para el niño, que porque había que ponerle una calcita ahí en el diente, que había que ponerle una lucecita y que aparte de eso, si él no cerraba los ojos, le podía afectar la lucecita para la visión. Entonces, pues, uno, yo me tranquilicé porque son los de leche y dos, porque no le ha cambiado el color. Pero, pues, si mi niño tiene el dientecito ahí partido tan chiquito ya, entonces no sé si qué otra alternativa puedo hacer, si ir a consultar donde un odontopediatra, porque el que me dijo fue un odontólogo, pues, general. Entonces, no sé. Y otra pregunta que tengo es, ¿por qué o cuál es el síntoma o cuál es la causa? Tengo un conocido que tiene un hijo de como 15 años y él le manifiesta en repetidas ocasiones que a veces siente las muelas flojitas. Ok. Muchísimas gracias. Y yo iba a preguntar eso, si ya habías ido por primera vez a donde un odontopediatra. No, entonces, es la respuesta ahí donde un odontólogo, pero todavía no donde un odontopediatra. Y ya le vamos a trasladar la pregunta. Primero, contestémosle, entonces, como su caso. Bueno, no, mira. Antes. Ella dijo, ya quede tranquila porque hasta los tres y Maxi tiene dos y medio. Si pasa hasta los tres y medio, cuatro, tampoco pasa nada. Como para que nos relajemos un poquito con eso. Exactamente. No hace, pues, la diferencia. Frente al trauma, que, pues, además es súper frecuente en ellos, nosotros lo que hacemos es, primero hay que verificar que, pero eso se hace, pues, inmediato al trauma, que la raíz del diente no esté fracturada, ¿cierto? Si nosotros descartamos como que haya una fractura grande o en fin. Una lesión. Una lesión grande. Pues, entonces, simplemente procedemos a reparar o no el diente, que es lo que ella plantea. Eso depende de las circunstancias, porque depende del, pues, como de que tanto diente se haya perdido, porque finalmente restaurar un diente en, como tú lo dices, en resina, en un paciente de dos años y medio, teniendo en cuenta que ellos en este momento todo es para la boca, o sea, no hay forma de que se lo cuiden. Si es muy chiquito, casi que no justifica el hecho de que el paciente, si le va a caer muy rápido, va a tener que estar en función de volverse a hacer esa reparación, porque no hay forma de que le dupe. O sea, que esa tranquilidad de ella, que expresaba de cuenta el diente de leche, es válida. Sí, es absolutamente válida, porque con seguridad, si le dijeron que lo dejara así, era porque la fractura era tan chiquita que no justificaba, como te digo, repararla. Hay casos en los que definitivamente hay que repararlo, ¿cierto? Ok, y el tema de la luz, que sí me preocupa, porque todos nos exponemos a eso, ¿qué tan alarmante es? No, nada, no es tan alarmante. Pues, no, la usamos a diario para hacerle protección. Exacto, usamos gafas para el paciente, usamos gafas para nosotros, entonces, pues, digamos que eso no definitivamente es la razón para no intervenir el paciente. La razón es la que te digo, sobre todo, que la intervención en ellos, sobre todo en fracturas que son muy chiquitas, pues, se hacen, empiezan a hacer consultas a repetición, pues, que finalmente tampoco justifica. ¿Los dientes de leche se caen porque vienen los permanentes? ¿Permanentes? Los permanentes, sí, porque vienen ahí empujándolos y son quienes hacen que se afloje, o es posible que se caigan cuando aún no vienen todavía los permanentes, o cómo se da ese proceso. No, generalmente se da, sí, generalmente se da porque el diente permanente, buscando como la salida, se come, literal, la raíz, que es la que ancla el diente al hueso, y al perder el soporte, el diente queda flotando. Uno saca al otro. De ahí viene el de un clavo saca otro clavo, de hacer un diente saca otro diente. Sí, sí. No sé por qué lo del clavo, pero muy bien. Ahora planteábamos la duda del tema de la fiebre y los síntomas secundarios cuando se presenta la erupción de los primeros dientes y rompen la encía, que generalmente está asociado al malestar en los bebés, a periodos de inapetencia extremos, por esos días no reciben nada, no quieren comer nada, solo leche y teta, y en fin. ¿Qué tan cierto es? ¿Cuáles de esos síntomas están estrictamente asociados? Porque yo decía, pues por nosotros estar aquí en contacto permanente con diferentes especialistas, hemos tocado el tema y muchos de ellos nos han dicho que lo de la fiebre, finalmente eso no está demostrado. ¿Qué tan cierto es? Porque en la práctica o en la vida real, a muchos sí nos pasa. Es un diente sinónimo de fiebre. No, la verdad eso no está terminado de relacionar. Es decir, en este momento nosotros sabemos que es normal que un bebé que esté iniciando el proceso de erupción tenga efectivamente inapetencia, babea más de lo normal, tú los ves que se meten la mano a la boca, asumimos, pues yo no lo recuerdo, pero me imagino que les pica, ¿cierto? Eso es lo que uno espera que suceda. Sí, buena pregunta, ¿por qué saben que les pica? Sí, pues yo lo asumo. Por hecho, que les pica. Pero es que esas cosas, por ejemplo, lo de rascancia. ¿Qué te cuenta del mercadeo? Yo pregunto, ¿el rascancia es una cosa que se compraba porque había que comprarlo y uno suponía que tenía que tenerlo? ¿Funciona? ¿Vale tenerlo? ¿Hay que tenerlo? Claro, porque mira que en ese proceso, pues lo que tú ves es que ellos, si tú no les das un rascancia, es perfecto, pero ellos buscan algo que meterse en la boca. Y si no es la mano y tú los ves que se muerden todos. ¿Qué es mejor eso que un peluche, la cobija? Por supuesto, es más, en este momento venden unos que tú los pones a congelar y entonces además el frío como les anestesia un poquito, entonces les ayuda a que todo sea más fácil. Claro, ayer enseñamos a hacer una paleta de sandía recomendadísima para ese momento. Sí, sí, sí. La zanahoria también ayuda mucho, les encanta morderla. Todo lo que esté congelado. De hecho, pues también hay unos productos en el mercado que se supone que les ayudan un poquito. Anestesian un poco. Es que anestesian un poco, pero si tú me preguntas a mí, yo también prefiero los productos naturales, entonces enfriar una zanahoria o el rascancias y ponerlo a enfriar cositas, pero que no sean como aplicables. Entonces quedamos en que confirmadísimo, sí, inapetencia, sí, piquiña, rascan y babeo y no fiebre ni diarrea. Todavía eso no está confirmado. Realmente lo que vemos es que como estos peques están al mismo tiempo aprendiendo a gatear o gateando ya, ¿cierto? Entonces todo el tiempo están en el piso, todo lo que cogen es para la boca, entonces casi que es más el hecho de que cuántas cosas y qué cosas y en qué condiciones se meten las manos a la boca, que es lo que termina siendo episodios esporádicos de diarrea, pero como tú estás en el proceso de erupción, pueden o no coincidir, ¿cierto? Si tú me preguntas, yo tengo una consulta en la que te podría decir que a ojo la mitad de las mamás dicen, no, es que le dio diarrea y las otras mamás no se enteran siquiera que los dientes le salieron. O sea, además los síntomas son también muy individuales. No se dan cuenta hasta que las muerden. Hasta que las muerden. Ellas pues dicen, yo me doy cuenta, el niño no se coge nada, yo no lo veo raro. Normal. Tú estabas libertando y me mordió. Se vale. Está Juliana en la línea, mamá Jerónimo. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿edad de Jerónimo? Jerónimo es tuya, tiene siete años. Ah, bueno, está grandecito. Y necesito hacer una pregunta. Adelante. Jerónimo nació con un diente y al mes y medio fuimos a urgencias porque se hizo una llaga debajo de la lengua jugando con ella y la enfermera se lo sacó, como a sangre fría, pues porque no podía ponerle anestesia ni nada. Pero resulta que en la línea dental de abajo Jerónimo siempre tuvo tres y se demoró muchos días, casi que yo creo que hasta los dos años, que le nacieron los dientes y ha sido muy demorada porque inclusive apenas se le han caído cuatro. ¿Eso es normal? ¿No es normal? ¿Es mejor hacerlo revisar? ¿Qué hacemos? Bueno, Juliana, mira, la verdad es que es normal que a los siete años él apenas esté empezando el recambio de los dientes. No sería pues como una cosa para que nos preocupemos mucho, pero de todas maneras siempre será mejor evaluar el caso individual, ¿cierto? Sobre todo por el antecedente que tú dices que él tiene. La conducta que tú nos cuentas, qué hicieron con el diente neonatal, pues efectivamente en la mayoría de los casos es lo que hay que hacer, hacer la extracción del dientecito para que el paciente pueda como tener un proceso de lactancia y todo eso normal. Además porque son dientes que generalmente nacen sin mucho soporte, entonces son dientes muy flojos. ¿Es diferente al diente de leche? ¿O vuelve y nace otro diente de leche? ¿O cómo se da el proceso? No, no. Generalmente es como el diente de leche que iba a estar, solamente que la posición del germen durante la formación está alterada. Bueno, hay muchas teorías como tratando de explicar por qué nace de manera tan apresurada. El punto es que finalmente tú lo sacas y no, ahí nos nace otro diente de reemplazo. Ya hasta los... Ya hasta que salgan los dientes permanentes. La situación es que como decíamos ahorita, digamos que la guía para la erupción de los dientes permanentes son los dientes de leche. Entonces cuando tú por alguna situación pierdes un diente de leche de manera temprana, puedes exponerte a la posibilidad de que el proceso de erupción del diente permanente se retrase un poquito. Pero finalmente no importa porque en algún momento el diente va a salir. O sea, desde que el diente esté presente el diente va a salir y ya. Pero yo sí te recomiendo que consultes con su odontopediatra. Dice, ¿cuándo debe empezarse el aseo de los dientes en los niños? Es más, de las encías, porque no es las mamás que con un trapito que hay que limpiarle las encías, que la gasita, que no sé qué. Ahora venden unos deditos de silicona para uno lavarle las encías. Bueno, y eso que... Sí, entonces mira, el aseo de la cavidad oral definitivamente hay que empezarla desde que nacen, ¿cierto? Digamos que esa primera parte, como el manejo de las encías, no está orientado realmente, puedes hacer un lavado, ni necesitamos que sea duro, ni restregar, no. Es más como mantener, retirar el exceso de leche, leche materna o de fórmula, independiente del tipo de lactancia que tenga el bebé, y estimular, porque entonces tú con el dedito de silicona o con la gasa humedecida, masajeas la encía desde la de arriba, la de abajo, el fondo, la lengua, y evitas que se concentre pues como grandes cantidades de leche que les da mal olor, les puede dar infecciones en la lengüita. Bueno, la idea es como mantenerlos limpios, pero como te digo, como ellos técnicamente son lactantes, pues ellos no comen nada, sino que solamente toman leche, pues tampoco es un naceo que tú digas, hay que sentarse, pues, no, es más como un masaje. ¿Cuándo se empieza el uso de crema? ¿Qué tipo de crema? Leo tenía la duda con el enjuago cal y la seda dental cuando se empieza a usar. Las gotas reveladoras. Entonces, mira, tenemos esa primera fase, cuando ellos son lactantes, que se supone que es hasta los seis meses, que eso más o menos coincide con la salida del primer diente. Cuando ellos están llegando a la salida del primer diente, ya en teoría están en lactancia complementaria, ¿cierto? Ahí hay que extremar un poquito más las medidas de higiene y de hecho, una vez erupción el primer diente, hay que comprar cepillo. Ya ahí el cepillo de cerdas, cepillo para bebés, venden muchas marcas, tienen todas las mismas características, cabezas chiquitas, cerdas tupidas, cerdas suaves, o sea, son específicos para bebés, ¿cierto? Y realmente, Moni, mira, el uso de las cremas o no, digamos que eso va a depender mucho del contexto del paciente, ¿cierto? Entonces, casi que la decisión de qué paciente usa crema y qué tipo de crema debe estar determinada por su primera consulta con su odontopediatra, que hará un análisis de todo el contexto de ese paciente y te dirá, tú usa esta crema o usa aquella. ¿Qué debe ser a qué edad? A los seis meses. Con o sin salida del diente. Haya o no diente, vamos a la odontopediatra a los seis meses por primera vez. Exacto. Entonces, digamos que en términos generales, nosotros esperamos no tener que usar crema dental con estos peques antes del año, ¿cierto? Y después del año, si tú tienes un contexto del paciente con un control de factores de riesgo, papas juiciosos, buen manejo de hábitos, todo eso, uno esperaría poder empezar con una crema de entrenamiento, que es un crema dental sin flúor. Sin embargo, como te digo, no te quiero decir que no puedan usar crema dental con flúor. De hecho, usamos cremas dentales con flúor en pacientes incluso de un año, pero todas esas recomendaciones se hacen dependiendo de la valoración del riesgo de caries que tenga cada paciente. ¿Qué puede causar una crema con flúor en un niño que recomienden que no la use? Que además no saben escupir, sino que todas se la tragan. Entonces, el tema es ese. El tema es que, como ellos no escupen, sino que se la tragan, antes hablábamos de un defecto en la formación del esmalte de los dientes permanentes que nacen como con unas vetas blancas, amarillas, en fin, que eso se llama fluorosis. Efectivamente, la fluorosis se produce por un exceso de flúor sistémico, es decir, tragado. Entonces, mucho tiempo cuando tuvimos como el boom de fluorosis, todo el mundo asumió que era la crema dental la que estaba ocasionando fluorosis, pero eso realmente estamos reevaluados, porque para que tu crema dental te ocasione fluorosis, pues tú tendrías que tomarte cualquier cantidad prácticamente, ¿sí me entiendes? O sea, una cantidad exagerada y eso no pasa. Lo que pasa es que hay poblaciones en las que tienen fluor en la crema dental, en la sal, en el agua, entonces todo ese acúmulo termina ocasionando estas alteraciones. Entonces, por eso, digamos que se cuestionó muchísimo el uso de fluor en niños menores de cuatro años, por allá alguna vez se dijo que de seis años, pero definitivamente no, eso está absolutamente reevaluado. Además, porque cuando la usamos, tenemos todo un protocolo de seguridad que le explicamos a la mamá para que el riesgo de ingesta sea mínimo y en caso tal de que pudiera estar asociado, pues tampoco lo estamos exponiendo, porque para eso tenemos un protocolo específico. ¿El enjuague? El enjuague definitivamente no. Sí, no. Es decir, no te hace la diferencia, ¿cierto? En caso tal de intentar usarlo, tiene que ser en un pequeño grande que está en capacidad de escupir. Que ellos lo hacen sobre todo es por imitación, ven al papá y la mamá usando el enjuague Pero tienes que garantizar que sea un bebé que ya sepa escupir, porque si no, no te va a hacer, no te está aportando nada y cómo le vas a arriesgarte a que se trague el enjuague bucal, pues no tiene sentido. ¿Esas goticas reveladoras funcionan? Y las goticas, a ver, funcionan es... ¿Como estrategia? Sí, el objetivo de las goticas reveladoras es mirar cómo estás lleno de mugre, literal. Entonces, sí funcionan, como dice Moni, como estrategia. Entonces, mira, acá todavía te quedo, cepíllate mejor o ven, yo te cepillo mejor. Sí funcionan, pero también como ese es, como el aporte de las gotas, pues tienen que ser con un peque que tenga el nivel emocional suficiente para que te entienda el concepto. Es decir, un bebé... La justa capacidad de asombro. Sí, un bebé de dos años, pues no te va a entender el concepto. Se va a morir de la risa cuando se vea el espejo y se vea sus dientes. Y la cea dental, igual. La idea es que nosotros usamos la crema dental de manera temprana. O sea, cuando ya está establecida la dentición desidua completa, empezamos a hacer uso frecuente la cea dental. Pero eso es un camino. Y te voy a decir la verdad. La mayoría, bueno, la mayoría de los arcos de los niños en dentición desidua son espaciados. O sea, vos los ves llenos de espaciecitos. Técnicamente uno no necesitaría usar la cea dental ahí. Es más por hábitos. Pero, exacto. Pero es que nosotros en ontopediatría le apuntamos a dos cosas. Uno es mantenerlo sano y otro es crear hábitos. Entonces, si tú desde los tres años, él sabe que todas las noches yo me tengo que pasar la cea dental, entonces cuando él tenga siete años, tenga nueve años, que necesitamos que use la cea dental para él va a hacer rutina. Cuando llora, ya ahí sí la necesita. Exactamente. ¿Está Luzdari en la línea? Mamá Daniel Luzdari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, felices de oírte. ¿Qué quieres preguntar o qué nos vas a compartir? Vea, yo quiero preguntar algo y a la vez como información. ¿Cómo le parece que Daniel cuando nació, nació con los dos dientecitos de adelante, de arriba, a la parte de arriba? Y al mes y medio, por cuestiones de pediatría, se los quitaron. Yo pensé que él se iba a quedar muy quito. No, normalmente a los siete meses volvieron y le nacieron esos dos dientecitos. Resulta y sucede que en ese momento solamente va para siete años y solamente ha mudado esos dos dientes. De resto, todos los tiene completamente bien. Pero esos dos dientecitos que ya van a ser permanentes, le nacieron con manchitas. Así lo que estaba hablando la doctora ahorita. Entonces yo quiero saber, porque yo lo llevé a la odontología hace poquito y me dice la doctora que no lo podía tocar, que le tenía que dejar esas manchitas ahí, que ellas iban saliendo de acuerdo cuando salieran los otros dientes, que eso era como un, como un, no se sabía de qué era, que podía ser sobregiramiento de vitaminas, mal uso de la crema dental o era genético. Ok. Entonces yo quiero salir de la duda. Claro que sí. Muchas gracias. Aquí está Lisset para responderte, para darte tranquilidad. Bueno, la verdad es que las manchas o alteraciones en la formación del esmalte de los dientes es un tema complejo. Es un tema complejo porque hay muchos diagnósticos, o sea, uno es el fluorosis, otro es que el esmalte no se forma completamente, entonces se llama hipoplasia, otro es que el esmalte se forma pero no alcanza a mineralizarse completamente, entonces se llama hipomineralización y dependiendo de lo que estemos viendo, de la severidad, del compromiso, enfocamos el tratamiento. Entonces realmente con tan poquita información es muy difícil saber exactamente cómo tendría que ser en el caso específico pues del hijo del usar y cómo tendría que proceder. Pero yo creo que ya procedió de la manera correcta, fue al odontólogo y consultó. Sí, exacto, exacto, pero yo le sugiero que definitivamente busque un odontopediatra, ¿cierto? Que somos como los que estamos en función de este tema. Dependiendo de la severidad, de la pérdida de estructura, dependiendo de la sintomatología, dependiendo del momento, porque si el diente apenas está terminando de erupcionar, él tiene siete años, entonces esos dientes apenas deben estar terminando de erupcionar o si no, o si terminaron están apenas muy recién. Digamos que todavía ella tiene mucho tiempo para solucionar eso y es prematuro en este momento como establecer pues una conducta en este instante, ¿cierto? El punto es que eso requiere evaluación clínica porque hay cualquier cantidad de diagnósticos y dependiendo del diagnóstico tú orientas el tratamiento y el momento de tratar además, ¿cierto? Es la hora, es la hora de llamar a tus papitos para juntos cepillar los dientecitos. ¿Quién dice eso? Así dice esta canción la que yo les canto y termina diciendo, cepilla está la lengua y sonríe más, entonces ellos se miran al espejo y sonríen más. Sí, son de las princesas de diente. Ah, pero no es la princesa Cindy, yo, a mi hermanita le decía la princesa Cindy, ¿sí entiendes? No, 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 no. Como el hermanita le decía la princesa Cindy, yo, a mi hermanita le decía la princesa y está la princesa Cindy eso está laитанberga y sonríe más. Muestra esa sonrisa. Jerónimo, Isaac y María Victoria ahí pelando la encía. Mostrándola en 100, mamarás y de paso a paso seguimos hablando de dentición con nuestra experta y todavía nos falta mucho que aprender por aquí. Antes de irnos a la práctica para que aprendamos cómo cepillarle correctamente los dientes a los chiquis, una pregunta que tenemos muchas mamás. Durante el periodo de lactancia, incluso terminados los seis meses exclusivos, ellos siguen consumiendo leche y muchos de ellos solo se duermen con el tetero. Es decir, que hay que lavarle los dientes antes de que se tomen el último tetero. ¿Esto es muy grave? Mucho. Total, totalmente grave. Así sea, dormidito, limpio. No importa qué tipo de leche sea, si es de fórmula, si es materna. Digamos que el problema es más grave generalmente cuando es de fórmula porque además las mamás les mezclan otras cosas, más la leche, casi siempre es endulzada y eso puede ser fatal, fatal, Moni, porque el riesgo de caries es inminente. O sea, una vez tú tengas un diente en boca, hay riesgo de caries. Esto es seis meses, seis meses, cuatro meses, cuatro meses. Mientras haya un diente en boca hay riesgo de caries. Exacto, importante. Entonces, ese es el punto, que tú tienes dientes y que si tú los dejas dormir con los dientes sucios, sea tetero, sea vasito, sea un jugo, sea lo que sea. No es solamente la lactancia, es lo que sea. Si tú no limpias los dientes para dormir, el riesgo de caries es inminente. O sea, que en la primera consulta lo primero que le van a decir es, tetero y después dientes, usted vea cómo la duerme. Sí, sí, exactamente. O más o menos le va a tocar a él aprender a dormirse solo. Exactamente. Enséñelo a dormirse después de limpiarle las dientes. Me quiero desaparecer. En términos del riesgo de caries, definitivamente sí. Ok, vamos a la práctica. Hay muchas preguntas en redes, la mayoría de ellas ya las hemos resuelto, hay unas medidas específicas que le pediremos a la doctora ahorita, una vez terminemos el programa, que nos las responda y les contestamos internamente, para que no nos perdamos de esto que se llama la práctica. Bueno, Moni, te voy a mostrar esto. Es como nosotros lo llamamos un tipo odonto, ¿sí? Es como una representación de lo que es la dentición de leche, ¿cierto? Acá está, mirad, lo que te decía ahorita. Una boca de un niño. Una boca de un niño, pero acá tiene hasta las muelitas de leche y esta ya es el primer molar permanente. O sea, que esto es un niño más o menos de cinco y medio, ¿cierto? Y tenemos pues como la representación de lo que es una caries, mira los dientes abajo, hasta acá son los dientes permanentes, mira que tiene dientes que estos van a salir en algún momento. ¿Listo? Entonces, asumamos que este bebé, que este paciente es un bebé y no tiene dientes, ¿cierto? Sino que esto es encía, lo que hablamos ahorita. Entonces yo puedo coger una gasa, enrollarla en una gasa humedecida, ojalá agua hervida, tibiecita, ¿cierto? La envuelves en tu dedo y limpias, asumamos que esto es encía, entonces limpias desde el fondo, masajeas la encía, hasta el paladar, todo. Abajo igual, fondo, por encima, por dentro y acá está la lengua, entonces barres la lengua. Eso es asumiendo que tienes una gasa húmeda, ¿cierto? Otra opción es el que mencionamos ahorita. Las caries no dan en la lengua, ¿no? Pero sí causa todo lo que hay en la lengua que aparezcan caries. No, digamos que lo que causa la caries es el hecho de que si tú no te cepillas vas a tener restos de lo que sea, tanto en la lengua como alrededor de los dientes. Perfecto. Esta es la otra opción, ¿cierto? El cepillito de silicona. El cepillito de silicona, entonces es igual, masajeas, es un cepillito, por dentro. Les gusta, les gusta mucho el cepillito. Les encanta. Sí, da cosquillitas. Da cosquillitas y entonces pues aprovechar y haces masajitos circular, masajitos circular y también la lengua. Listo. Recordemos que eso también dijo la doctora ahorita al comienzo, es estimulación, ¿no? Eso es estimulación. Es más, digamos que es uno de los objetivos principales porque como te digo, un bebé que está en uso de esto realmente está lactando, entonces tampoco es que tenga demasiados residuos pues por limpiar, pero sí hace mucha estimulación y les gusta bastante. Este paciente ya le empezaron a salir los dientes, o sea que puede tener cuatro meses, seis meses, ocho meses. A la edad que le haya salido su primer diente, entonces pasamos al cepillo de bebés, ¿sí? Chiquito, cabeza chiquita, cerdas tupidas, suavecitas, ¿ok? ¿Cómo se la va? Buena pregunta. Generalmente lo que hacemos es porque estamos en una edad en la que es difícil lograr que él abra pues completamente. Sí, toca la pieza de fuerza más o menos. Entonces lo que hacemos es... ¿Qué coge los tres, cuatro más o menos? Ponemos, acá es difícil pues con esto, pero más o menos. Pones tus dos dedos acá atrás, que en teoría esto es sencilla, ¿sí? Como para bloquearlo y de esa manera él tiene la boca abierta y a ti no te duele. Y cepillas hacia arriba, atrás y ya. Si tiene muelitas, cepillas igual. Casi que la técnica realmente, lo valioso es que hay que bloquearlo. Sí me entiendes, porque si no, o sea, tú no vas a pretender que el bebé a los seis meses, pues de gusto se siente... Abra la boca para que no se lave los dientes y eso es como imposible. Yo lo bloqueaba así, me sentaba en la tapa del inodoro, tomen pues atentamente. Lo sentaba en la tapa del inodoro, lo ponía acá entre mis piernas, con este pie lo abrazaba y con esta otra... Y lo cuñado, le metía la crema del tal aquí va. Me faltó ese truco, me faltó ese truco. Tú sabes que cuando lloran, pues es muy bueno, porque tú te ahorras el truco, pero es que hay unos que son así. Rígidos y tienen mucha fuerza. Y lloran así. Entonces si hacen eso, toca bloquearlo acá atrás. Si no, si está llorando, no importa. Varios padres han perdido dedos intentando lavarle los dientes a los hijos. No, yo creo que queda muy claro. Juiciosos a los seis meses acudir a la primera cita, entonces donde lo odontopediatra, estar pendientes. Después de esa primera cita, ¿cada cuánto hay que ir? Cada seis meses. ¿Cada seis meses? Bueno, realmente, cada seis meses en un paciente sano. No, yo debo como cinco citas. Porque hay pacientes, como te decía ahorita, es absolutamente importante la valoración del riesgo individual de caries. Quiere decir que tú puedes tener un paciente al que le digas, te tengo que ver cada tres meses. Perfecto. Hay que verlo cada tres meses. ¿Y qué más queremos cuidar nosotros si no es la sonrisa de los niños? Hay que estar muy atentos a eso. Muchísimas gracias, Alice. Nos alegra mucho que esté tan bien, tan recuperada y que nos haya venido a colaborar como experta para hablar del tema de los dientes, que sé que genera muchas inquietudes. Vamos a tratar de contestarles internamente a los que se quedaron sin respuesta, porque como les dije, la mayoría de las preguntas las resolvimos aquí al aire. Eran dudas comunes entre todos nosotros los que somos padres. Así es, y hay que tener los dientes bonitos para conversar, para sonreír, para leer y hasta para escribir, ¿o no? Sí. Claro. Si usted lo dice, usted que es el gran escritor. Mañana hablaremos de eso, el proceso de lectoescritura en los niños hasta llegar a ser niños escritores, ¿por qué no? Hay un programa muy bonito en la ciudad, pero además vamos a comprender eso en qué etapa se da, cómo se da el desarrollo, a qué edad deben aprender a leer o a escribir, qué tan bueno es hacerlo anticipadamente, qué efectos tiene eso para los niños. En fin, será un viernes de mucho aprendizaje, como siempre aquí en Paso a Paso, Telemedellín, 20 años con vos. Chao, chao.